Hoy en nuestro habitual tip nutricional, el médico Mario Gaviria nos estará contando sobre el proceso que realiza nuestro cuerpo después de comer, es decir, sobre la digestión y su importancia. Un saludo para todos los televidentes de Antena 4, muchas gracias por este espacio, de nuevo Mario Gaviria, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Hoy la pregunta es ¿cuál es el proceso de la digestión? Y el proceso de la digestión pues va a tener varias etapas, un primer proceso que inicia en nuestra boca y donde se presenta la trituración de los alimentos y la mezcla con las enzimas salivales, las lipasas salivales para ese primer proceso, que luego baje por el esófago hasta el estómago donde va a haber una mezcla de estos alimentos masticados, triturados y con lipasas salival y se van a mezclar con los jugos gástricos. Ahí empieza ese proceso de digestión, claro está, es importante decirlo, el cerebro da las órdenes de ir liberando en los diferentes puntos las enzimas necesarias, enzimas que van a venir ¿de dónde? Básicamente son enzimas hepáticas y biliaras o sales biliares y las pancreáticas. Se da el proceso en el estómago, luego de este proceso que va a durar entre una y tres horas, dependiendo de la persona, de la cantidad de alimentos y del tipo de alimentos y sobre todo si toma algo para aumentar la velocidad del tránsito intestinal, va a pasar al duodeno, que es el lugar donde se va a mezclar con las sales biliares y hepáticas y de hecho las enzimas pancreáticas también van a llegar aquí. El duodeno es esa primera parte del intestino delgado y luego vamos a pasar al yeyuno, al ilion, que son lugares donde se van a dar otros procesos a través básicamente de bacterias que tenemos en este lugar y que nos ayudan a también ir liberando las sustancias que necesitamos para nuestro cuerpo y que se empiece la absorción y eliminando o convirtiendo en materia fecal las sustancias que definitivamente hay que ir desechando. Pasamos del ilion al ciego o intestino grueso, lo que llamamos colon ascendente, luego al colon transverso, al descendente, al sigmoides, ampolla rectal y ano. En la ampolla rectal se va a acumular la materia fecal y cuando hay una determinada cantidad va a haber un estímulo de defecación, una sensación de que debo defecar, que es el último proceso de la digestión. En el intestino grueso básicamente lo que se da es la recuperación del agua porque los alimentos que ya no se van a absorber llegan a este muy líquidos con grandes cantidades de agua porque se utiliza mucha agua en el proceso digestivo y esta agua debe ser reabsorbida para que, uno, las heces salgan más secas y, dos, no haya un proceso de deshidratación porque nuestro cuerpo necesita seguir usando esos líquidos. Entonces esto se presenta en este punto. Más o menos en cada proceso hay una orden del cerebro. Entonces explico, cuando llegan los alimentos a mi boca, el cerebro ordena que haya un avance en cada uno de esos pasos porque nuestro intestino es un intestino largo que va a tener una medición de más o menos 8 a 9 metros y tienen que ir pasando por cada una de las fases los alimentos para la absorción y para la eliminación de las sustancias pues que no se van a absorber. Este proceso es ordenado por el cerebro. Entonces, por eso es que entran a ser tan dañinas algunas sustancias. Ejemplo, el chicle. Cuando una persona se mete un chicle a la boca, hay una orden cerebral de liberar enzimas y de ahí es de donde vienen algunas enfermedades intestinales. Hay una orden cerebral de avanzar en los procesos. Casi que el estómago se queda esperando que llegue comida a él y no llega porque se quedó en el proceso de masticación. Entonces, por eso algunos alimentos o algunas sustancias que no son alimentos, alimentos comestibles simplemente, pueden hacernos daño y hay que marcar una diferencia entre qué es bueno y qué es malo para que llegue a mi organismo. Todo esto requiere, como les decía, de mucho líquido. Por eso es tan importante en nuestra digestión la hidratación, la buena masticación y tener los tiempos adecuados entre un alimento y otro. Creo que con eso se va explicando ese proceso digestivo y en una próxima profundizaremos. Muchas gracias.